Vale, 19 años chicos, 632 kilos de total Más fuerte que lo que yo estaba a sudar Muy buenas chicos, estoy en Atlanta y he intentado buscar algún gimnasio decente de powerlifting Pero aquí no hay gimnasios, así que he conseguido que esta tarde unos chavales del club de powerlifting de aquí Me recojan para ir a un gimnasio, que sí que parece que tienen buena pinta Luego veremos que tal está, luego os lo enseño, pero antes de nada vamos a comer que luego toca pata Ser bluja delicándolos una vez más chavales, ¿qué opinas tío? Vaya puto plata bro, es que no cabe bro, si estás saliendo Estoy yendo ahora al gimnasio que me va a recoger un chaval random que no conozco Porque escribí al club de power de aquí de la Universidad de Atlanta Y me dijeron que no había ningún gimnasio de power recente por aquí Así que lo he dicho, me van a hacer el favor, me van a llevar No sé cómo será el chaval, no sé cómo será el gimnasio Pero confiemos en ellos y nada, a reventar la pierna Bueno chicos, aquí estoy con los chavales del club de power Dicen hola chicos Aquí están todos ¿Tienes ganado en el 66 y luego en el 74? Sí, gané en el 66 en el 2021 Y luego gané en el 74 en el 2023 Oh my god, ok Un día que me vayas ahí Tú eres 75, ¿no? Sí, yo soy 75 Ya estamos aquí en el gimnasio Uno de los mejores de toda Atlanta Que obviamente no es como en Nueva York Ya que en Atlanta, como os he dicho, no hay tantos gimnasios de power así tochos Pero así está muy bien Tiene muchos racks, muchos discos y sobre todo material de powerlifting Estaba a unos 45 minutos de la ciudad Así que nada, muy agradecido a los chavales Porque además están siendo majísimos conmigo Y bueno, vamos a darle a la pata La estoy liando, chavales, la estoy liando Va Me parece más difícil Me parece más difícil Me parece más difícil Me hace la serie Vale chicos, estoy con Avan, 19 años Vale, 19 años chicos, mi categoría de peso Bueno aquí es la usa pelea, o sea que es menos 75 kilos Pero es la misma como en 74 636, 632 632, sí 632 kilos de total, va a hacer hoy Le quedan dos semanas para competir en el universitario Así que hoy va a hacer 260 kilos de peso muerto De menos que te sale Tienes que hacerlo, hermano Lo voy, para ti, para ti, para ti Vamos Yo para que no sea una idea, cuando tenía su edad Cuando tenía 19 años, hice de total 580 kilos en menos 66 O sea, eso a lo mejor en menos 74 hubiera sido 610 O sea, más fuerte que lo que yo estaba a sudar Vamos, vamos a ver ¡Vamos! ¡Up! 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 ¶ ¡Up! ¡Up! lạios mucho más y una serie a 8 muy fácil es más difícil la verdad me molaría meterle más lo que pasa es que la rodilla izquierda me duele bastante y el costado también así que tantas repes no quiero forzar y tampoco quiero meter mucho peso voy a dejar aquí y me quedan tres más estoy medio malo además me cuesta respirar sería 8 tío el peso va facilísimo en esta encima no ha dolido pero es que no puedo respirar yo sé la última estaba en plan o sea no me llega al aire el cerebro easy easy come on ok yup 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 come on yup 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 come on yup 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 don't give up let's give up keep going you got it you got it you got it up 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 come on fight fight come on come on easy 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 yeah ha 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 i almost a a Yo was going to go call the last one yeah but I couldn't be my beat i mean closeed You're not I was like if I tomorrow I'd my go go Nada chicos, o sea, 4 por 8, bueno, la última si va a 7, pero una barbaridad, o sea, no puedo respirar, en verdad va super, super fácil, pero claro, no estoy acostumbrado a tantas repes, estoy reventado y ahora a por sus accesorios, pero madre mía, el entrenamiento de dos, más mental que otra cosa, y eso que hoy no tenía nada de ganas de entrenar, absolutamente nada de ganas de entrenar, pero bueno, aquí estamos, y con la ayuda de los chavales, de los nuevos panas, Voy a hacer aquí extensiones de Kwaisers en esta máquina, que la verdad que pinta bastante guay, es medio all school Creo que iba a estar mejor la máquina, la verdad, no está mal, pero es rara, o sea, no está mal, nos apañaremos Vale, ahora voy a hacer la misma máquina, pero pulpe moral, porque tiene como para las dos cosas, para extensiones de Kwaisers, no me ha convencido mucho la verdad Comercio собственно la máquina, que me ha detivido Comercio Para femoral bastante mejor, la verdad. Para femoral lo sientes mucho más y lo sientes bastante mejor. Así que voy a ir reventado ya. Pero bueno, guay, para femoral es una mola. Pues nada, me he venido aquí con los chavales al Chipotle, que es como el tierra burrito allí en España. Me ha costado 10 dólares y medio, más o menos. O sea, exactamente lo mismo que cuesta el tierra burrito en España, que son como 9 euros. Y nada, me parece el burrito de lo mejor que hay en el fitness para comer así fuera, porque es como arroz con fajitas, tal. O sea, lo puedes cuadrar perfecto. Nada, vamos a meterle. Este era de mis sitios favoritos cuando comía en Estados Unidos, porque lo he dicho, me recordaba muchísimo a España, aunque aquí pica mucho más. Nada, muy, muy bueno. Pues nada, chicos, ya estoy de nuevo por casa y la verdad que los chavales súper macos, o sea, me han caído genial. Además, todo el rato preocupándose por mí y tal. Se veía que en verdad que les hacía ilusión estar entrenando ahí juntos y eso. Y al final eso es lo que más me mola de venir a otros países y eso, conocer a la gente y que al final te dan muchísimas oportunidades, como lo de hoy, que es algo que ha sido totalmente rando. Yo ni conocía al chaval, pero bueno, te apuntas y puedes salir bien o puedes salir mal y esta vez ha salido bien. Luego el entrenamiento, además, bastante guay. El mejor que he hecho en todo Estados Unidos hasta ahora, porque se nota que aquí puedo descansar más y tal. Ha sido muy psicológico porque las cuatro series, otros repes, me estaban reventando, o sea, he acabado reventado. Pero nada, un entrenamiento más, que tenemos que meterle cañita, que tenemos en nacional en septiembre. Y lo he dicho, chicos, seguimos por aquí por Estados Unidos. Todavía me quedan unos cuantos días, así que si queréis ver más, seguidme y nos vemos en el siguiente vídeo.